¿Hay francotiradores? ¿Hay francotiradores ahorita? ¿A dónde? ¿En qué parte? En adelante, más adelante. ¿Hay francotiradores ahorita? ¿En dónde lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? No, retrocedieron. ¿Quiénes están tirando de aquí para allá? Los francotiradores están tirando para allá. ¿Son de la UNAM? ¿Dónde están los estudiantes ahorita apostados? ¿De dónde están los estudiantes apostados están tirando para acá? ¿Dónde están los tranques de la UNAM? ¿De dónde están atacando ahorita, señor? ¿De dónde están atacando? De un previo vacío. Parece que son de la policía o son del ejército, porque están con acá. ¿Son francotiradores? Sí, son francotiradores. ¿Están tirando de la dirección donde están los tranques de la UNAM hacia acá? ¿Hacia acá? De aquí se mira, de aquí se mira. ¿Y es posible que estén tirando donde están ocupados los tranques los estudiantes hacia la población que está apoyándolos? Posiblemente la marcha vaya de aquí para allá. Entonces ellos los atacan de allá para acá. ¿Pero los estudiantes tienen tomado los tranques? Pero los estudiantes tienen los tranques. ¿Entonces cómo pueden haber ocupado...? Ellos están entre medio. Ah, ok, ok. ¿Porque estamos para allá? Sí, bueno, estamos ante una situación que ha venido siendo como una constante en Nicaragua. Cuando hay marchas pacíficas, hay fuerzas del gobierno, armadas por el gobierno para reprimir a las marchas pacíficas. Como me están comentando, la gente que acaba de salir corriendo de regreso, que salieron de ahí, de esa zona donde están tomándose una sierra del señor Póin, con AK-47 y dispararle a la gente. Hay tres personas heridas que acaban de ser llevadas de urgencia. ¿Una milímetro? ¿Una milímetro? ¿Puedo? ¿Nos tenemos? ¿Y esa puede? ¿Verdad? ¿Por eso? ¿Vos vas a decir que te ha secuestrado? ¿No? ¿Y te ha secuestrado? ¿Te amarramos pues a puro mate? ¿Te dejamos amarrado hoy a hoy? Mira, debe parar al expresito y le voy a decir que se va a apagar porque si no nos van a hacer... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Ya está, ya está, déjala, déjala. Ya está, ya está, ya está. Los tiro, los tiro, los tiro. Dale, los tiro. Dale, los tiro. Ahora ya está el otro, vamos a agarrar el otro más.